Bueno, me alegra volver a verlos. ¿Eso es el ascensor? Sí, el asesor. Ni se te ocurra hacerle daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad eres un dios antiguo caído? ¡Johnny Cage! ¡El amuleto! ¡Suscríbete al canal! 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 millones. Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas. Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano. Claro, claro. Lo que digo es, armas mejoradas, mi información y ¡pum!, la eterna guerra civil del mundo exterior terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Amelina. Y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos cincuenta. Tengo que atacarla. Inmediatamente, finalizar este conflicto. Como dirías, nos está agotando. Bien. ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El emperador no debe angustiarse. Un accidente. Esta lo despejará. ¡Abran paso a Kotal Kahn! ¡Muévanse! Los Tarkatanos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar un emperador. ¡Falso emperador! Requiere poder. El poder lo tienes, Melina. Y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Keino haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! No importa. ¡Nosotos! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aktatok Norei! Muy bien dicho. ¡Suscríbete! ¡No! Eso me hiere, Kano. Es que tu oferta de ayuda no era más que aire. Guárdate tus millones. Melina me da el doble por mandarte al otro mundo. ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Suplica la piedad del Kano! ¡No! 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 Tu sacrificio, Meol. Tu sacrificio, Meol. No vales ni para sacarme de la cama. No vales ni para sacarme de la cama. No vales ni para sacarme de la cama. Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina. Prometió crear una Edenia libre. Algo a lo que tú te negaste. Un mundo exterior unido resiste con fuerza a sus enemigos. Nunca estará unido bajo tu gobierno. Tu rebelión es lo único que lo impide. No vales ni para sacarme de la cama. No vales ni para sacarme de la cama. No vales ni para sacarme de la cama. La muerte les llena a todos. No vales ni para sacarme de la cama. 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 Eres una necia por confiar en Melina. Me está fastidiando. Por última vez. Melina. ¡Key no tenía que matarte, serpiente inmunda! ¡R'Gonatei! ¡R'gonatei! ¡Gonatei! ¡Otro Edeniano! El supuesto semidios. ¡Kogatio! Soy hijo de Argus. No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. ¡Vamos, Mali! ¡Tú sacrificio me honra! ¡Suscríbete! Eso debería callarte. No volverás a tocarlo. ¡Claro que sí! Como heredera de mi padre, Shao Kahn, yo, Melina, Kanum del mundo exterior, ¡ordeno tu ejecución! ¡Suscríbete! ¡Tanta sangre! ¡Suscríbete! ¡Fascimí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La muerte les llega a todos. Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del fuego. ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro convertido en jaguar. En el punto de lanzamiento nos separamos. Jackie y yo entraremos desde el sur. Ustedes desde el oeste. Reunión aquí, en la entrada norte. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos. Que se resista es más posible de lo que crees. No te agobies. Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará. ¡Chau! ¡Por favor! Si. ¡Por favor! Me dejando a todos y nos vemos en la cuenta. ¡Qué! ¡Por favor, súper bien! ¡Muchas gracias! El mejor desde el video pero es que el mejor en cada día. ¡Por favor! No, 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 no. Y ya está. Si, ya está. Ya está. Ahora ya está. ¡Suscríbete!